Sabemos de que esto continúa, ahorita viene un rival directo del descenso y el sábado tenemos que salir aquí con todo, estamos en nuestra cancha, con nuestra gente y no podemos dejar escapar a estos tres puntos. Sí, sí, aquí hay que decir, hay que prepararse, saber de que es una semana complicada, hay que trabajar de la mejor manera y saber de que el sábado hay que salir a ganar sí o sí. A ver, yo creo que la Copa por ahí nos va a dar el plus, primero de verdad vamos a pensar en el partido de mañana, que es un partido también complicado, yo creo que ganando nos va a dar ese plus, esa motivación para llegar el sábado final al partido. La gente está motivada, sabe de que el equipo en cada partido lo está dejando todo, así que bueno, sabemos de que el sábado tenemos que salir a matarnos a la cancha, saber de que estos tres puntos no nos pueden ir de casa y bueno, ojalá Dios quiera así sea.